¿Cómo están? Les saluda Lili Torres el día de hoy, vamos a hacer ejercicio en casa, me da muchísimo gusto que puedan estar conmigo todos los días de lunes a jueves 7.30 de la noche, de lunes a jueves 7.30 de la noche, hora centro, y el día de hoy vamos a trabajar lo que son pierna y glúteo queridas con el palo de la escoba, así que tráete tu palito, Emi, Karen, bienvenidas, Bella, Juni, Martín, gracias por estar aquí, tenemos también a Carolina, a Carlos, Eli, JJ, tenemos muchísima gente maravillosa, gracias por estar aquí conmigo, Noemi, te mando un fuerte abrazo, Brianna, y cada una de ustedes, ¿verdad? En esta noche, ¿cómo andan bellezas? ¿Listas para poder hacer ejercicio en casa? Recuerden compartir en su perfil, invitar a otras comadres para que vengan a ponerse buenotas con el palo de la escoba. Olga de la cruz, ¿cómo estás? Ani, te mando un fuerte abrazo, Leo, José, y tengo a Rodi, a Jen, a Mave, y cada una de ustedes. Bueno, preciosuras, pues tráiganse el palo de la escoba, porque ya vamos a comenzar lo que son los estiramientos. De ahí, Lili Pedrosa, bienvenida, vamos a empezar diez minutos, pero con todo. Así que muchísimas gracias, Luz María, por estar también aquí. Marilu, Negra Mercy, Josie Quintanilla, Manuela, Lozano, Yeidem, Mia Isita, Vicky, Zulema, Laura Rodríguez, Fanny Ortiz, Yeidem, Luigi Sánchez, y muchísima gente maravillosa. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con los estiramientos? Vamos a poner lo que es el talón, ya saben, estiramos súper rico, desde abajo hasta arriba. Ahí vamos, al otro lado. ¡Ah, qué rico! Y nos vamos para atrás. ¡Eso! Al otro lado. ¡Eso! Ese meseo va a hacer que la entrepierna esté estirándose súper rico. Queridas, después de todo un día de trabajo, de todo el estrés, esos estiramientos antes de hacer el ejercicio, te caen de maravilla. Nos vamos hacia abajo y con los codos abro hacia afuera, hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hold! De ahí, quédense ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uf, qué rico! Nos vamos con nuestra pierna hacia arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Cambio! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos vamos a un lado. Al otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, muy bien. ¡Ah, qué rico! Arriba, queridas. Respira por nariz, expiras por boca. Y listo. El cuello a un lado, al otro. Y le damos la bienvenida a María, Marisa, Gladys, María, Jaimes, Alejandrina, Monserrat, Magdalena, Emily, Dangeri. Gracias por estar aquí conmigo. Y nos vamos, queridas, con el primer ejercicio. Quiero que agarren el palo de escoba. Nos lo ponemos aquí en nuestra espalda. Y quiero que abran lo que son sus piernas a lo que es ancho de cadera. Un poquito las puntas hacia afuera para evitar que se nos vayan a lastimar las rodillas. Y vamos a bajar completamente. Y sin estar inclinando nuestro torso hacia enfrente. Vamos a bajar y hacia arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Aprieto el glúteo. Vamos a hacer quince de cada ejercicio. Cuatro y cinco. Perfecto. Nos vamos al siguiente ejercicio y abrimos las piernas lo más que podemos para poder trabajar la entrepierna. Allí sí voy a inclinar un poco lo que es mi torso para bajar un poco más. Y trabajamos la entrepierna y el glúteo. Vamos, quince. Perfecto. Me quedo abajo. Me quedo abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me voy hacia atrás. Y ahora lo que voy a hacer es subir mi pierna y bajo. Subo y hago desplante hacia atrás. Nos vamos con quince de cada lado. ¿Están listas? Vámonos con esto. Subo, bajo. Subo, bajo. Y quiero que inclines un poco tu torso hacia el frente para poder trabajar un poco más. Y te levantas o te lanzas de la pierna que está en el piso con el talón. Eso. Eso. Y nos vamos al otro lado. Arriba. Eso. 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 ¡Qué rico! Como van esas piernas, esos glúteos, Patricia, Doris, Coco, Ángela. Nos vamos al siguiente ejercicio. Y quiero que trabajemos ahora lo que es la cadera. Y vamos hacia el centro, queridas. Hacia arriba. Trabajamos la entrepierna. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quince de cada una. Cinco más. Perfecto. Siguiente lado. Arriba. Lo más que puedas, sube. Y que esa entrepierna empezamos a trabajar y quitar esa celulitis. Tres. Eso. Nos vamos al siguiente ejercicio, queridas. Y quiero contarles ahora que vamos a hacer otra variación de sentadilla, pero vamos a caminar. ¿Sí? Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Abajo. Regreso. Bajo. Doy un paso. Bajo. ¿Estamos listas? Vámonos al centro. Bajo. Abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me quedo en lo que es el centro y voy a cerrar un poco más y bajo. Bajo. Uno. Dos. Tres. Aprieto el glúteo. A poco para adentro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uf. Qué rico. Uf. ¿Cómo estás, Ferrer? Saludos a María Cruz, a María Cárdenas. Tenemos a Volleyball y a cada una de ustedes muchísimas gracias. Nos vamos con el siguiente ejercicio y nos vamos a las pantorrillas. Abro pies. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Queridas. Vamos a abrir lo que son las piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cierro lo que son los pies y nos vamos al centro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Uh! ¡Qué ricura, queridas! ¿Cómo van? ¡Uh! Ismael, ¿cómo estás? Muchas gracias. Carmen, Leonora. Aquí vamos a... Aquí tenemos a Mini, a Luz, a Margarita y cada una de ustedes. Muchas gracias. Nos vamos con el siguiente ejercicio, preciosuras, y quiero que abramos ahora la pierna. Vamos a trabajar estas chaparreras. Arriba. Arriba. Eso. Cinco más. Al otro lado. Cinco. Perfecto. Ahora nos vamos hacia atrás. Uno. Dos. Inclínate más. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco más arriba. Aprieta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Y vamos arriba. Uno. Dos. Uh. Siguele, siguele. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Aprieto más arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uh. Queridas. Está buenísimo. Nos vamos con otro ejercicio. Y vamos a hacer lo que es la parte de atrás. ¿Ok? Y aquí donde se acumula la celulitis. Vamos a poner nuestro palo enfrente. Flexiona un poco mis rodillas. Abdomen adentro. Bajo. Uno. Regreso. Dos. Tres. Cuatro. Aprieta. Glúteos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me quedo allí. Uno. Dos. Meseo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uh. Queridas. Qué rico. Súper rico. Berta. Tere. Elsa. Silvia. Espero que les haya gustado. Porque estos ejercicios te nos hicieron trabajar un poquito de todo. Para todas que quieran quedarse estos dos últimos minutos le vamos a dar al abdomen con el par de la escoba. Así que prepárate querida. Vamos a levantar lo que es nuestra rodilla y giro. Ahí le damos a la cintura y al abdomen. Y vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos arriba esta rodilla. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ayúdenme a compartir almuerzos para que esta rutina no se te pierda. Uh. Y cambio de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me pongo lo que es mi palo en la espalda. Voy a hacer giros aquí en el centro. Giro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uh. Queridas. Vámonos con último ejercicio. Aquí para lo que es la pierna de arriba. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Queridas. Y hemos terminado la rutina de hoy. Día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, María. Lili. Daría. Yasmin. Olivia. Rosy. A Margarita. Gracias. Gracias. Sitio. Y cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Recuerden, amores. Para todas las que quieran. Los nuevos productos. Ya está la biotina. Ya está el shampoo. Para la caída del cabello. Para que podamos tener ese cabello fuerte. Libre de parabenos, de sulfatos. Te protege el color para toda la familia. Y, por supuesto, las cápsulas. Más. Recuerden que ahorita están los Slim Kids en oferta. Aprovechenlos. Vayan a la página. PeterLily.com. O. 956. 477. 10. 70 y uno. Y de esta forma, corazones. Tenemos la oportunidad. De poder mandarte estos productos. A tu casita. Y que te pongas en línea. Con todo esto. Natural. Recuerden que también tengo mi programa. Númi en 33 días. Y para las que quieran ser empresarias. Socias mías. Recuerden que pueden marcar. Al 956. 477. 10. 71. Y empezar tu propio negocio. Empresaria socia conmigo. Les mando besazos. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. 10 de la tarde. 10 de la mañana. 2 de la tarde. 7. 30 de la noche. Hora centro. Besazos amores. Recuerden compartir. Y pongan allí. Pongan allí por favor. Pongan allí todo lo que es. Las reacciones. Y sus preguntas. Y compartan. Si les gustó. Déjenme un like. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.